No, 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 mi amor, no estamos en eso El corazón no quiere el sufrimiento Yo solo ando buscando Yo quiero Seguimos Es Temprano Todavía Bueno, usted que está ahora mismo en sintonía Quiero recordarte que puede seguirnos a través de Instagram Ahí nos puedes buscar como Es Temprano Todavía Dale para allá, ponle ahí, clic a seguir Y puedes compartir también todo lo que tenemos ahí Y todo el contenido que tenemos backstage Y también aquí en vivo Así que ya lo saben, Es Temprano Todavía en Instagram Pero ahora, Eduardo Oretz Me gusta ese nombre, las Eduardo Oretz Vamos a recibir a dos grandes artistas dominicanos Están con nosotros compartiendo Irving Alberti Y José Guillermo Cortines Memo No, 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 mi amor, no estamos en eso El corazón no quiere el sufrimiento Yo solo no voy a dejar Yo lo sé Gracias a Dios Ese teme en los tiempos de nosotros, ¿eh, profesor? Uy, mamá Ese teme en los tiempos de nosotros, ¿eh? Hay temas que saben en qué tiempo salí Sí Dios mío Si hubiese dedicado varias veces Uy, mamacita Un simpí Un simpí Qué bueno Cuéntame, Irving Alberti Muy contento de que estés aquí Al igual que tú, mi querido José Guillermo Y se juntan de nuevo en una obra de teatro Así mismo es, así mismo es Una de mis favoritas de todos los tiempos Ajá, me caso con tu ex Porque me reí y lloré Oh, a la vez Ese nivel Es una obra que te mueve muchos sentimientos Y le quito la palabra a Irving Porque ellos te van a hablar de las cosas técnicas Pero yo que fui a ver la obra La primera que se hizo ¿Ustedes puedo dar testimonio? No, yo siempre pregúntale, hermanito Yo siempre pago Yo apoyo a mis amigos aquí Si es internacional, yo, José Pero lo de aquí, yo pago Una fila de doce que compre el profesor Porque lo mío es eso El apoyo Por placer y derrobo Yo lo que espero es que él no Lo único que yo espero Lo único que yo espero Es que él no haya llorado Cuando compró la taquilla Y se haya río cuando se fue del espectáculo Ah, está buena Después todo está bien Qué bien Mira, y es bueno decirle Para quien no lo sabe Que la obra es autoría de Irving Alberti Claro, por supuesto Cuéntame de eso, Irving No, ya tú sabes O sea, en En todas esas cosas De uno querer hacer Cosas diferentes Proyectos diferentes Pues ya yo tenía Cuando hicimos el cortometraje Me quedé con ese Gusanillo Ese gusanito de escribir De yo quiero volver a escribir otra cosa Entonces empecé a escribir Teatro Y cuando mandé Que terminé Duré como seis meses maquinando Yo no tengo todavía Esa disciplina Esa disciplina que tienen En los escritores De escribir Que sea media hora diaria Yo tengo que durar Como cuatro meses maquinando Y ya cuando tenía la idea Pues me senté Y empecé Y se la mandé A mis amigos Que iban a estar en la obra Que son cuatro Amigos míos Del alma Del corazón Y son cuatro monstruos Correcto ¿Cuántas obras Ustedes han hecho juntos? O sea, aparte de De la 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 Oigan bien Obras Musicales Películas Del 99 para acá Yo creo que José Guillermo y yo Nos debemos juntar Por lo menos Una vez al año O en un escenario O filmando algo ¿Verdad? Muy bien Y ese tipo de relación ¿Cómo tú manejamos eso? Porque por ejemplo Cuando a mí me dicen Voy Eres tú Y está memo Yo tengo que ganar Con una dieta Porque no me lo puedo Parar a los hombres Es que sea lo que haré con con Sí, espérate Al lado Oye, espérate Espérate Es una presión No, y lo grande En el caso Que es memo De los tipos Que se encuentran Los camerinos No, no, no Él le da un calor Todo el mundo Con frío Él le da un calor De repente Tú tienes que aprender A Panky Tú tienes que aprender A Panky Panky es más bajito Que yo Y todo eso Sí Pero oye Si yo he sido atrevido Al lado de Memo Yo estuve en los cuerpos Al lado de Memo Pues yo no No, no Oye Ya lo tuyo Es una osada Una frescura Es verdad Es verdad Yo le decía Alú Pero vamos a hacerlo El año que viene Que no te vamos a hacer nada Y me decía No, no Y lo peor Es que retractaba A José Guillermo primero Y después me Ven Mani Y yo le decía No, no Arranquen conmigo En la mañana Y en la tarde Ya me amé Mani Para esos cuerpos Usted se apuyó ¿Verdad? Sí, claro ¿Verdad? Puyado Puyado El manito En una condición Que se la ponía vacía Nomás para sentir el puyón No, que no me había puesto nada ¿Por qué es eso? En cuatro meses En cuatro meses Yo me acuerdo Que yo estaba Con Sergio En Che Y Sergio me miraba Y se la huevan los ojos Porque él tenía Tres años Fajado En un gimnasio Y yo fui en cinco meses ¿Y no te dio miedo Porque dicen Que la puya Como que No, ya no Eso es a los locos Pero ahora No, no Están puyando Del otro lado A largo plazo Te ponen testosterona Así Cualquier cosa Y el balance El balance El balance Bueno A largo plazo Yo tuve las gemelas Encicladas Yo estaba en un ciclo Yo estaba en un ciclo Pero Memo ¿Y tú? ¿Te puyas también? No señor No, ese tipo más natural Patata y huevo Ahí Mira Espérate ¿Tú te has puyado? ¿Profesor yo? Roja Yo mismo Sup No ¿Profesor? ¿Por qué? Nadie sube el libro El mismo amigo de nosotros Lógico Yo fui y le dije así mismo ¿Mi primo? Yo quiero estar en los cuerpos Este año Y me dije ¿Y en qué mes son? Están nada más como cinco meses Y me dijo ¿En cinco meses? Y arranca No me dice Siéntate Póntame ahí Comienzan a medir Eso no se puede lograr Sí Eso tiene que ser con trapo Y yo le dije Yo soy pelotero Yo no me lo tengo que hacer doping A nadie Esto es una foto A mí no me lo tengo que hacer doping A nadie No pues arranca Bájate esos pantalones ahí Ahí mismo Arrancamos ahí mismo A la venta es pechada Yo tenía cuadritos Yo no sé qué fue lo que me hicieron Ay Dios mío Irvin ¿Te hace falta Qué chévere nadie? Sí Claro que sí Claro que sí Por supuesto Diario 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 es buena Porque tú sientes Mucho trabajo lógicamente Sí Pero me imagino que la televisión diaria Me hace mucha falta Pero al mismo tiempo A veces yo digo Gracias a Dios Que no estamos diario en televisión Porque hoy todo es viral Sí Antes tú decías Yo decía un relajo tuyo Y ya Y se veía como un relajo Ahora yo digo un relajo tuyo Y salgo un titular mañana Sí Como que fue de maldad Que yo lo dije Sí es verdad Irvin dice Andaba con Hochi En San Juan de la Maguana Y pone un titular Irvin y Hochi En San Juan de la Maguana Hicieron un lío Es brujando O serán pareja Oye Le meten un pareja Y entonces tú te levantas No Y tú dices Yo me levanté un día Con un titular Que yo No duré hasta las 11 de la mañana Con temblores ¿Verdad? ¿Qué dijeron? Yo me levanté Abro los ojos Y comienzo a chequear Y veo Soy la luna clara Lo de Irvin Alberto Y yo empecé Con temblores así Yo dije Ah no Ya Hasta aquí No Se acabó mi carrera Fuera Y no me atreví a llamarla Mi hermana ¿Cómo que se llama Alicia Ortega A tu casa? No Alicia No me llamé a mí Mi hermana Y yo no me atreví a llamarla No a mí no Hasta que yo comienzo A revisar Un tigre Llamó En una entrevista De una hora Y un tigre llamó Soy la verdad Que Irvin Se puso de frego contigo Una vez No hombre Eso es mentira Ya Oye Eso era Pero en ese sentido Entonces Por lo que usted dice Profesor Ustedes no harían Televisión diaria Nuevamente Es que es difícil Ahora todo es viral Y hay tantas cosas De quejas ahora Que fuéramos más viral Todavía Te voy a decir una cosa El marín dice Que no va a hacer Televisión diaria Hasta ahora Gracias a Dios También Hemos estado bastante Ocupados Gracias a Dios Muy antiguo Sí Además ese tipo De trabajo De teatro Cine Roba mucho tiempo Entonces Con un compromiso En televisión diaria Es complicado Vemos en el caso tuyo La televisión No te hace falta Tampoco Sí, por supuesto que sí Claro No, no ¿Estás en el proyecto De Sofía Globito? Pues sí Yo estoy ayudándola a ella En la parte de la actuación En la parte De Digamos que sí Exactamente Yo conocí a Sofía Claro Yo conocí a Sofía En una grabación De una peli Sin los globitos La conocí en una grabación De una película Que sale el año El año próximo Y la verdad Es que me quedé Me quedé enamorado Del 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 talento Que ella tiene Es una persona Y además me acuerda Mucho también A Nurín Que fue el que me dio La oportunidad a mí Y verla a ella A mí me llena de alegría Porque es una persona Que trae a la televisión Algo que hacía mucha falta Para ese público De verdad que sí Entonces estoy trabajando A propósito de la obra Irving Tú como autor De la misma ¿Tú crees que esa obra O no sé si Guillermo Que es el Como tú dices El experimentado Esa obra se puede llevar Como a otros escenarios Por ejemplo Que tú se la mandes A nuestro querido Alexis Valdez Claro que sí Evidentemente la obra Tiene una particularidad Si se presenta En otros escenarios Tiene que ser Creo yo Memo Tú me corregirás O cinco dominicanos O cinco cubanos O cinco venezolanos Porque la obra Tiene mucho de nostalgia Depende del país Donde se presente Por ejemplo aquí Hablamos mucho de cosas Que había en los 70 En los 80 Ah ya entiendo Entonces si nos vamos Y la llevamos Por ejemplo a Miami Tendrían que hacer A cinco venezolanos A cinco cubanos Que mencionen Sus lugares Yo creo que eso es algo Que normal nosotros hacemos Cuando recibimos Un texto de fuera también Nosotros lo localizamos Vamos a decir así Es muy normal Como yo decía En días pasados En el programa Lo aplatanan Exacto Exactamente Nosotros recibimos Un texto de fuera Y también lo traemos Hacia nuestra cultura Se le gusta la vuelta Una pregunta para los dos ¿Qué es lo que más disfrutan hacer? Animar Cantar Porque ambos cantan Son unos genios Actuar O producir O coachar Oh Si no O hacer a barichas Para mí Para mí Pero eso es actuar Yo voy a salir de eso rápido Para mí el teatro musical Es Yo diría que lo más completo Que uno Como artista puede hacer Tú estás en un escenario No hay repetición No hay Toma dos Canciones Bailes Actuación Todo junto Con el público Que es súper exigente Delante de ti Eso para mí es lo más completo Es que el teatro Es que el teatro es como El amante perfecto ¿Cómo es? El teatro es el amante perfecto Explícame eso Hasta yo La televisión Es la esposa Ajá Que es diario Sí, sí Esto es tu trabajo Ajá Ay, señores Y mi memos Se queda con nosotros Es temprano Es temprano todavía Temprano lo goza usted ¿Qué? Temprano lo goza usted Ustedes que están más enterados que yo ¿Verdad? Por aquello de la edad ¿Qué? No sé Oí un comentario Como que John Travolta salió del cloro ¿Hace mucho? ¿Verdad? ¿Cómo que hace mucho? Él tiene como años patinando Sí A mí me dijeron estos días No sé que él vuela Pero no sabía que es Exacto No sabía que él volaba Cuatro aviones parqueados en la marquesina ¿Cómo la cosa? Cuatro aviones parqueados en la marquesina ¿Quién tiene John Travolta? Normal Tú lo das por seguro, Albert No, no, no Porque yo había escuchado Que el tipo abría los domingos Y yo dije Ya salió dos o tres veces En algunos titulares Y yo dije No, pues una realidad Y usted mencionándolo ahora Es una confirmación Bueno, pero es que Deja los quejones Claro ¿Verdad que si es que Deja que goce? Bueno, eso sí Deja que la gente goce Déjala que seas feliz Travolta salió del cloro Ahora te toca a ti Deja que la gente goce Dejala que seas feliz Travolta salió del cloro Ahora te toca a ti Ay, santísimo No da tiempo de arrepentirse Ok, ok Bueno, hay que recordar Que ahora me caso con tu ex Cuando comienza, Memo 18, 19 y 20 Las boletas están ya a la venta En web a tickets Así que nos vemos allá En el Teatro de Bellas Artes Correctamente 18, 19 y 20 de noviembre Ah, noviembre Perdón Sí, pero todavía Y mira, Alberti ¿Pudiera yo colegir Que tu inspiración Para esta obra Ha sido gracias A tus ex? Bueno Tú eres mío, eh Es complicado Oye, tú tienes derecho A no responder No, no, no Claro que sí Déjame decirte Que la última Bueno, José Guillermo Sabe más o menos la historia Lo último que entra En la historia Es la ex Aunque el título Yo dije No, yo voy a imprimir Un libreto Y la gente se pone loca Y yo Tú te casarías Y comienzas a discutir Pero en realidad Yo lo que quería Era presentar Estos cinco amigos Que son Tienen una personalidad Caótica todita Entonces yo quería Presentar estos Y al final yo decía Yo tengo que buscarle Algo en común Que es donde explote el caos Y yo, no, pero Es la ex Entonces recordé Una historia De una gente Que se molestó mucho Con un amigo Porque estaba Con una ex de él Pero ya él está casado Con sus hijos Ya él es feliz Con otra ¿Qué te importa a ti? Tú tienes que dejar Que la bola siga rodando No, pero es que Es que hay que hacer Es su capítulo ¿Eh? Por ejemplo En el caso del suyo Albert Menlo Hay que hacer El capítulo Sí, hablando Sigue hablando Sí, sí, sí ¿Qué tú le permites A tu pareja actual Que tú no le permitías A tu ex? Hace tanto tiempo Que yo Profesor, no recuerdo Esos detalles Porque yo cierro ciclos Yo soy como un yonguito Enemigo de todo el mundo No, mentira Que usted no le permite A su actual pareja Que usted No le permitía A su ex Poco a tu boca A mi esposa Y me miran así Debo admitir que frente a ti yo tengo cierta frustración, porque yo creo que es obvio. Entonces, como ahora en estos días hay tantas cosas con aquello del pelo, ¿esos caballos son tuyos o son de Billy? Sí, no, no. Espérate, espérate. Estos son míos, pero hubo un maricarme en el medio. Ah, ah. Maricarme Morales. No, 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 no. O sea, que parte de lo que usted ve aquí arriba era de aquí atrás. Oh, ya. Y se mudaron de visitario. No, pero te quedaron viejos. No, pero con Billy. Yo soy calvo temporal. Oye, ¿por la verdad tú te lo hiciste? Claro. Bueno, oye, pero oye. Yo soy calvo temporal. Yo soy calvo cuando yo quiero. Sí, pero yo me pude ver. Yo no te pude ver, tienes que ponerte eso que yo quiero. Hasta ver si me dio velo de portátil. Y él, por ejemplo, ¿para dónde vamos? Vamos para la playa mañana. Atención, producción. Tienen que conseguir esa foto para que la gente vea de Irving. Pero Irving, que te queda bien. Mírala ahí en pantalla, mírala ahí en pantalla. Mírala ahí. Mírala ahí. Ay, pero bien, manito. Cuidado. Títido. No, te voy a ayudar. No te apures que está fácil. No te apures que está fácil. Mira, Irving, pero de verdad que te queda bien. Sí, me quedaba ni... Después yo me... ¿Y qué te dijo Guisa cuando te vio? No, bueno, en la casa... No, pero ponlo otra vez, ponlo otra vez. Mira ahí, mira ahí, mira ahí. En la casa ya te salió. Espératelo. Cuéntame esa experiencia cuando tú llegaste tú. Todo el mundo gozando, muertos, los muchachos tiraron al suelo riendo. Ajá. Y... El primer día, pero... El primer día, no, y después fue como normal. Después fue cuando yo me la quité, que dieron. ¿Y por qué te la quitaste? Te digo, ahora no me quieren cargo. No, muchachos. Ah, me querían devolver. Es un espectáculo, míralo de cerca ahí. Pero mira, mira qué bien. Ahí, ahí. Es como 20 días. Pero perdiste la fuerza cuando te quitaron el cabello, ¿cuál Sansón? No, acuérdate que no era mío. Ah, eso sí está bueno. Una cosa, una cosa. Usted, por ejemplo, Albert Mena, ¿se volvería a dar un beso con una ex? En el caso mío, no. Yo espero que... Que el Señor no te ponga esos aprietos. Que el Señor no me ponga... Esa situación. Esa situación y que... Ex muy complicado. No, ex muy complicado. Y entonces nosotros, yo espero estar con mi Señor hasta que la muerte no se pare. Claro que diga. Qué lindo aprietos. Que es precisamente lo que pasaría si tú te pones a besarte con una ex. Exacto. Que es precisamente lo que pasa si se pone a besarte con una ex. Exactamente. Y que la muerte lo separa. Entonces, vamos a hacer ya, entonces, para cerrar una oración. Ajá. Entonces, una oración. Vamos a ir a la gracia de la mano. Señor Jesús. Espérense. Ay, mi madre. Espérense. Ay, mi madre. Señor Jesús. Te agradezco. Tres puntos. Ok. Querida ex. Te agradezco que no me haya perdonado y me haya soltado en banda. Ok. Querida ex. Te agradezco mucho haber criado tan bien a mí. Oh, ella no. Pero espérate, te tomo agradecimiento. Ah, pero ¿y de cuáles que estamos hablando? Maravilloso. No, no, no. Es que el ochi dice ex y yo no sé de quién es que está hablando. No, no, no. Una de las exes. Ok. Ah, ok. Yo lo cogí en personal. Una genérica. Una genérica. Una genérica. Yo lo cogí en personal. Una genérica. Una genérica. No, genérica. No me vayan a contar. No, no. Genérica. Genérica. Yo cometí una genérica. Ay, mi madre. Yo cometí una genérica. Querida ex. Gracias por darme tanta comida, profesor. Yo sí comí. ¿Y esa casa? Pero una genérica. Una genérica. No, una genérica. ¿Por qué no? No, una genérica. Eduardo Santos, querida ex. Te agradezco que devolviste el anillo de compromiso. Sí, un dinero ahí abajo. Hasta yo lo celebré. Eso del anillo de compromiso. Tú le quitaste un anillo. Ella lo devolvió a Pechadis. Que tenga su anillo. Espérate, pero que no le pase como el novio que era tacaño. Un novio que era tacaño, tacaño. Y la novia se dio cuenta de que el tipo era tacaño. Y cogió un dillo y se quitó el anillo. Y me dice, tenga tu anillo y yo no voy a casar contigo. Y el tipo, ¿y la cajita? Que si el tipo veía que se la estaba quitando rápido. No lo vaya a tirar. Todo tire. Mi cajita, mi cajita. Siempre vuelo. Mi querida ex. Pero una nevera. ¿Cómo es? Que a mí me devolvieron. ¿Una nevera? ¿Cómo no? Una nevera. Una nevera y un radio. Que tú regalaste. Sí, porque en una de esas loqueras, yo... Nevera y radio, por ejemplo. Sí, yo casi a... Qué romántico. Pero me da que usted vivía... No, es que yo casi a mueble. Fue como en un juidero. Pero me da que usted vivía en una pieza. No, no, porque no fue para mí. Yo casi a mueble. En un juidero, casi a mueble. Y cuando la cosa se rompió, digo, ay, mi madre, mi nevera. Una nevera y un... En esa época no había de nada. Era un radio, un minicomponente. Ah, no. Mi madre, una nevera y un minicomponente. Y nos hace una... Y llamó a una amiga mía. Y la llamó. Y le dijo, por orgullo, llámelo. Que vaya a buscar sus cosas que él le regaló. Oye, no. Y me llamó, oye lo que te voy a decir. Diga. Ven a buscar lo que tú me regalaste. Y yo le dije, ok, bájalo, que yo estoy aquí abajo. Yo estoy aquí abajo. Estoy aquí ya. Con una camioneta. Ay, Dios mío. Casualmente, andando en la zona con una camioneta. Ahora que estamos hablando de nevera, el cuento, Ramón, de nuestro querido Víctor Tavera. ¿Qué pasó? Víctor Tavera tenía un tío que era mala paga. Mala paga. Y entonces el tipo sacó una nevera. Entonces, cuando la nevera entró a la casa, el tipo cogió como dos líneas de blog. Y yo, pam, pam, eso lo puso a la puerta. Cuando llegaban a buscarlo, podían sacarla. Llévense ahí, Dios mío. Llévense ahí. ¿Cómo fue lo que tú me dijiste en estos días? Ahora que dice Hochi, el tipo que fue a buscar el cheque. Como forzando. ¿Eh? Como forzando. Ah, sí, sí. Hay un tipo que se aparece, hay una señora que está llorando a su marido, la pobre, en la funeraria. Y se aparece un señor y le dice, yo vengo a buscar un dinero. Y dice ella, pero usted no está viendo el momento. Y dice, no, yo no sé. Yo vine adelante a cobrar y me dijeron que fuera a la caja. ¡Ah, buena! ¡Buena! Onceavo bondamiento. No forzará. No forzará. ¿Tú no participas? ¿En qué? En esto. ¿Cómo? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Acuérdate que yo siempre he dicho que yo soy el hilo conductor. Ajá. El hilo conductor. Y acuérdate que la última vez que él tuvo una ex, el mal muerto estaba en fe. Todavía no había puesto. Bueno, bueno, y ahora, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? La fecha, la fecha. La fecha, la fecha. Lleva rápido. Háganlo rápido. Ya lo saben, nosotros continuemos. Es temprano. Todavía. 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 Todavía.